Arias, el primer signo del Zobiaco, el regente, el líder, el primero. Vamos a ver, bienvenido nuevamente a este canal. Si tú eres nuevo, yo te invito a que te suscribas. Hay un letrero en rojo aquí que dice suscribirse. Tú le das clic ahí, activas la campanita que te aparece y semanalmente estás al tanto de tus predicciones. Te notifican cuando hagamos un video, que generalmente lo hacemos los días lunes, miércoles y sábados. En esos en vivos respondo preguntas totalmente gratis. Esta semana estaré haciendo un en vivo de ritual para los solteros en el amor. Estaré escribiendo el nombre de cada uno de ustedes, los que quepan aquí en la velita. Estaré ungiéndola y encendiéndola en mi altar, pidiendo por cada uno de ustedes que están solteros para que se active en el amor. Esto activa el amor, ¿ok? Vamos a iniciar con tu lectura. Voy a empezar dándote un número, ¿sí? El número 5, dice aquí, número 5, 5 días posteriores a este video. La inicial M y la D son las iniciales que te están diciendo. Bueno, las están diciendo aquí. Consejo astral espiritual de manera general. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el mensaje de forma general que hay para ti? Vamos a verlo ahora mismo. Aquí está. Dos debáculos, cosas a corto plazo, situaciones positivas. Hay un viaje pendiente. Estás pensando mucho en un viaje. Ese viaje es conveniente. Es un viaje que te conviene bastante. Un viaje que está en tu destino. Y que es tiempo de ir pensando en hacerlo, ¿sí? También me habla aquí de una cita. Una persona, un encuentro con una persona, una cita pronto. Hay una cita o un encuentro con alguien. ¿Ok? Consejo en el amor. ¿Qué te dicen mis astros, mis bienes espirituales, mis ángeles en el amor? Solo una carta, por favor. En el amor, ¿qué me le dicen a mi Aries? Bastante rebelde, ¿no? En el amor. Mira esto, mira esto, mira esto. Muy pronto. Decide exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible. Muy pronto. Decide. Piensa muy bien qué es lo que quieres. Una vez tengas claridad y seguridad, hazlo. Hazlo porque esta persona que deseas llega. Una persona nueva llega a tu vida. Si estás pensando en terminar una relación, también. Dice, terminas una relación y al momento, al poco tiempo, entras a otra. Es algo que no sabías, pero que aquí me lo están manifestando. Ahí está. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, miremos la parte laboral y la parte económica. Paje de oros. Me habla de trabajar más duro para conseguir lo que quieres. Necesitas más dinero, pues busca otro trabajo. Dice aquí que hay un poco de escasez, pero que esto es constante. Es decir, que el trabajo que tienes ahora te va a generar más, te va a seguir generando ganancias, pero es muy estable. Y lo que necesitas ahora es más. Sí, la carta del rey de espadas dice que una figura masculina te puede ayudar o te puede colaborar con eso. Alguien te puede dar trabajo. Solamente tienes que pedir la ayuda. A veces eres un poco orgulloso, orgullosa y no aceptas ayuda de los demás. En este caso te están diciendo, acepta las ayudas que te dan los demás. La vas a necesitar. Vámonos con lo que es solteros. Luego miramos parejas y por último miramos exparejas, exconexiones, examores. Solteros. La carta del juicio final. La carta del juicio final dice, tocarás fondo. Situaciones difíciles se aproximan. No te voy a negar que si vienen situaciones difíciles, pero situaciones que te traerán bastante aprendizaje. Te veo fuerte, te veo con decisión, te veo determinante. El Aries que conocías hace, bueno, que la gente conocía hace un mes atrás ya no está. Ahora eres un Aries distinto. Y sí que te convenía ese cambio, sí que era necesario ese cambio. Pues al no cambiar, bebías en inestabilidad, llorando, sufriendo, preocupado, preocupada por los demás. Y en este caso te están diciendo, hiciste bien, hiciste excelente con ese cambio. Era lo que estaba en tu destino, era lo que te correspondía. Gente que no habla ni sale con nadie. Diez de copas. Momento o semana para compartir en familia, para compartir en amigos, para socializar, para nuevos círculos sociales. No se ve amor por ahora, se ve más bien compartir con personas nuevas, conocer personas nuevas. Te traerá una mejor tranquilidad, ¿no? La gente que ya está hablando con alguien, cinco debáculos, posible discusión o pelea con una persona. Veo que quizás peleas o discutes con alguien y la comunicación se puede estar cortando. Veo que quizás el carácter de esta persona es bastante fuerte, y el tuyo también, y pueden estar chocando esta semana. Dice que si no quieres que esto pase, tienes que mantener la calma y la tranquilidad respecto a un comentario que te van a hacer. También me dice que hay otra persona, ¿no? No solamente es esta con la que estás hablando, aquí hay otra persona también que está en tu entorno, que por el contrario te trae paz y tranquilidad, que es una persona más tranquila, más serena, no es una persona problemática, por el contrario es una persona que te da paz. Recuerda siempre rodearte de gente que te transmita paz. Gente que venga a generar inseguridades en ti, es mejor cortarla de una vez. El mundo, en el mundo hay tantas personas que realmente no vale la pena atarse a una persona que te quiere lastimar. La gente que ya está saliendo con alguien, sale la carta de la reina de Báculos. La reina de Báculos habla de autoridad, también habla de compromisos, y me dice, por ahora no es bueno un compromiso al lado de esta persona. Por ahora es mejor seguirle conociendo. La verdadera cara de esta persona aún no la has visto, sí, para muchos. Sí, es mejor que pase el tiempo ir conociendo. Sigue saliendo con esta persona, pero ve conociéndole. No se recomienda una relación estable por ahora. Si es lo que tú estás buscando, si es lo que tú estabas planeando hacer, no es conveniente. Para nada, por el contrario, traería a tu vida infelicidad. La carta del cinco de copas es decepción, infelicidad. Ok, carta consejo para ti, la carta del mundo. Dominarás el mundo. El mundo lo tendrás en tus manos. Serás tú quien decida todo lo que va a ocurrir en tu vida. Así que, por favor, tómalo a favor. Planifica, pide. Octubre es el mes de los decretos. Todo lo que tú decretes se te dará. Ok, siempre que te levantes, piensa en algo positivo. Di, por ejemplo, el día de hoy seré feliz. Al siguiente día, el día de hoy, me regalaré algo para mí. Tercer día, el día de hoy, eliminaré pensamientos negativos. Y créeme que te va a funcionar, sobre todo porque estamos bajo mercurio retrograduario, que en este caso afecta bastante las emociones. Por lo tanto, tienes que decretar al inicio de cada día. Parejas. Empezamos con la Rueda de la Fortuna. La Rueda de la Fortuna dice posibles separaciones, sí, posibles infidelidades o posibles entradas de nuevas personas. No necesariamente infidelidad, pero sí que tu pareja o tú conoce a alguien nuevo. Algo quedó pendiente con una persona o quizás signifique eso. Y hay tentaciones. La Carta de la Rueda de la Fortuna dice presentan nuevamente tentaciones que van en contra de tu relación. Realmente serás tú quien tome la última palabra. Continúa la Carta del Caballero de Espadas, que en este caso me habla de personas que van a estar bastante irritables. Personas que de pronto van a estar bastante preocupados, preocupadas, sobre todo si tienen hijos, ¿no? Veo que la situación va a estar bastante tensa y esto va a afectar un poco a la relación. Pues van a estar como que en desnivel, como que discutiendo un poco. Para lo que es mitad de semana, miércoles, la Carta del Siete de Pentáculos dice que hay más tranquilidad. Alguien espera una llamada o un mensaje para hablar, para solucionar un problema o una situación. Y se da la solución. Y finalmente acompaña la Carta del Siete de Pentáculos. La Carta del Siete de Pentáculos dice que sí que van a continuar. Las chicas las veo tomando las riendas de la relación. Las chicas las veo hablando con esta personita, ¿no? Rey y reina de espadas juntos. Carácter fuerte, pero finalmente encuentran la tranquilidad y la paz, ¿no? Finalmente siguen unidos. Enseñanza importante que te quieren hacer ver aquí. Y es la siguiente. Cuando hay amor, todo será posible. Siempre que hay amor, todo será posible. Exes. Guau, no puede ser. Alguien te va a pedir disculpas. Una persona te va a escribir. Alguien con quien tú te involucraste hace un tiempo. Te va a escribir para pedirte disculpas. Para reconocer sus fallas. Para decirte las cosas. Pues ha pensado bastante en ti últimamente. Dice que te ha extrañado bastante. Extraña la relación. Extraña la estabilidad que tú le brindabas. Y ahora mismo sabe que cometió un error alejarse de ti. Dice que mediante redes sociales te ha estado viendo. O te va a comunicar, contactar mediante ese medio. Y dice que no le está pasando nada bien. El rey de pentáculos me dice que es una persona que te quiere dar un ofrecimiento. Y darte el mundo nuevamente. ¿Qué va a pasar? Veo que vas a corresponder a esa comunicación. Muchos de ustedes sale una reconciliación para otros. En cambio veo inseguridad, dudas. No sabes qué hacer realmente. Si esta persona es del elemento agua. Dice que no es conveniente regresar. Si esta persona es del elemento aire. Dice que las cosas mejorarían pero con el tiempo. Si esta persona es del elemento fuego. Si conviene un regreso. Eso es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Chao, chao.